Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal. Hoy solo quiero mostrarles algo bien interesante que nos topamos con esa marca de vehículo, con un Renault Megane 3. Fíjense que el sistema de encendido de este vehículo es bien especial, más que todo la llave. Nosotros estamos dentro del vehículo, ¿verdad? Estamos dentro del vehículo y mire lo que encontramos. Bueno, fíjense en lo que dice ya en el inicio, insertar tarjeta. Entonces, tenemos un cliente que acaba de comprar un vehículo de estos y la explicación que vamos a mostrar, pues, se la dimos al cliente. Eso significa que el vehículo está pidiendo la llave. Y note usted que este sistema de Renault es de Start Stop, es decir, que tiene un botón de encendido. Si ustedes se fijan, ahí está. Pero aquí viene lo más importante o que llama más la atención. Fíjense que lo que tengo en mis manos. Efectivamente, es una tarjeta. Entonces, el cliente nos preguntaba que qué era esto. Nosotros le dijimos que esto es la llave. Y sí, amigos, en Renault el vehículo usa una tarjeta tipo chip para llave. Es un Renault Megane, que de hecho ahí dice, ¿verdad? Veamos cómo funciona. Fíjense que esa llave yo la voy a insertar acá en el slot que tiene acá del Start Stop. Vean que yo la pongo acá. Ahora, al momento que el vehículo detecta la llave, vean que ahora ya no es insertar tarjeta, sino que, miren lo que dice. Voy a acercar un poco la cámara. Déjenme enfocar. Y dice, pisar freno más Start. Eso significa que este vehículo, en este momento, ha detectado el chip que hay aquí en esta tarjeta. Entonces, para arrancar, yo voy a presionar aquí, miren. El freno, ¿ven? Voy a presionar el freno y presionar acá. Todo para que el vehículo arranque. Quiero mostrarles entonces, vaya, miren. Voy a presionar el freno. Y voy a presionar acá. Cuando yo presione acá, el vehículo debería de arrancar, o debe de arrancar. Veamos si lo hace. Presiono el freno y le doy acá. Y efectivamente, amigos, como ven, el vehículo ya está arrancado. Ya están las RPM trabajando, los pilotos y todo esto, ¿verdad? Entonces, en este video solo queríamos mostrarles la tecnología que usan los vehículos europeos. Especialmente el Renault, ¿verdad? Así que, aquí va la tarjeta, ¿verdad? Que es una llave que el cliente debe cuidar, esta llave, porque es bien especial. Y para apagarlo, pues, para apagarlo, solo presionamos acá. Les voy a mostrar. Miren. Yo lo apagué. Presioné. Y efectivamente, el motor se apagó, ¿verdad? Y nuevamente me dice, ¿verdad? Mire, ahora cuando yo, retirar tarjeta, dice. Déjame enfocarlo. Ahí, retirar tarjeta. Porque el vehículo ya sabe que nosotros apagamos el carro, pues, ¿verdad? Vengo yo y retiro la tarjeta. Y vea que interesante es esta tarjeta, porque esta tarjeta guarda la información de todo el vehículo. Entonces, el cliente debe cuidar esta tarjeta, ¿verdad? Entonces, gracias por ver este video. Y como les dije, solo quería mostrar el funcionamiento de esta tarjeta en un vehículo Renault. ¿Verdad? No.